De acuerdo a las investigaciones policiales, José Solorzano López y Michael Pacheco Lacayo asaltaron y mataron al taxista Pedro Reyes Campo el pasado 19 de julio. El esclarecimiento de la muerte homicida en el distrito 6 ha ocurrido el 19 de julio a las 3 de la tarde siendo informada la policía a través de la línea 118 por un ciudadano que fue identificado con sus iniciales sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona desconocida del sexo masculino en el interior de un vehículo en la vía pública del cruce de Vía Dignidad 100 metros al norte en el distrito 6. Los arrestados poseen un amplio historial delictivo y serán presentados ante un juez en las próximas horas. Los fragmentos de huellas dactilar y palmares poseen valor identificativo y coinciden con la huella de ambos delincuentes. El tipo de sangre de la víctima, Pedro Pablo Reyes Campo, coincide con manchas de sangre recolectada en la escena del crimen. Tras la presentación de los detenidos, las autoridades policiales reiteraron que se está fortaleciendo la vigilancia y patrullaje en los barrios, mercados, paradas de buses y demás sitios de concurrencia masiva. Pablo López, TV Noticias.